En Grupo Fórmula, tenemos la entrevista. Vía telefónica, saludo con mucho gusto a Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jutepec, qué gusto saludarle alcalde, ¿Cómo está? Querida Lili, el gusto es mío como siempre, abrazo para todos, gracias por la oportunidad, estoy bien, espero que tú también. Nosotros encantados de conversar con usted, alcalde, porque tenemos entendido que ha habido una ocupación de la administración a su cargo en el tema de la seguridad pública en este espacio, dimos a conocer que la administración que encabeza dotó de equipos de alarmas vecinales y cámaras de videovigilancia a varias colonias de Jutepec. Efectivamente, mira, nosotros reconocemos y creo que para poder solucionar y resolver, poner atención en un problema, pues hay primero que entender y reconocer que ese problema existe. Yo reconozco que uno de los problemas más delicados que estamos enfrentando en nuestro municipio tiene que ver con el asunto de la seguridad, así lo reflejan todas las impuestas de opinión pública y es en donde creo que tenemos que poner el mayor énfasis. Adicional a las cincuenta cámaras de videovigilancia que contratamos con una cámara de telefonía, también tomamos la determinación de ir en esto, en esta dinámica que traemos de gabinete en tu colonia, acudir a las colonias en donde encabeza directamente el presidente municipal estas reuniones, pues escuchamos las demandas, y te hubo de decirte que no hay una sola en la cual no aparezca el tema de la seguridad como parte de una fuerte preocupación que tiene la sociedad. Por tanto, es que nosotros también hemos tomado la determinación de continuar con la colocación de alarmas vecinales, en el entendido que hoy más que nunca necesitamos seguir creando comunidad, construyendo espacios que nos permitan hacia adelante generar condiciones de solidaridad e involucrar a la sociedad. Solo no podemos, y me parece que ha sido una extraordinaria oportunidad para encontrarnos con los vecinos, para hablar con verdad que no es propio de Jutepec el problema de la inseguridad, sino de muchos lugares del país, de muchos municipios, y que por tanto, bueno, pues si nosotros vamos construyendo comunidad, vamos a tener una mejor oportunidad para entrarle, para sacarlo adelante, por difícil que pueda ser el tema. ¿Cuál fue la inversión? Y por supuesto, si se contó con apoyo de autoridades estatales o federales para contar con este equipo que entendemos lo que busca, es dotar al ciudadano de poder para denunciar a tiempo, y por supuesto, tener la oportunidad de revisar, en este caso, videos de videovigilancia que podrán ser captados con este equipo. Alcalde, ¿nos escucha todavía? Escucho todavía, mi querida Lili. Mira, en el tema de la inversión de las cámaras de videovigilancia, estamos hablando de más o menos 140 mil pesos mensuales que estaría costando la renta, y que estas a su vez estarían colocadas, este, en puntos estratégicos, lo que nosotros llamamos los puntos rojos más delicados en materia de seguridad, y no solamente eso, sino adicionalmente estarán colocadas al C5, y de esta manera también podríamos poner un espejo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Jutepec, para que de esta forma haya una vigilancia de manera directa con la policía del municipio. Alcalde, el tema que acaba de aprobarse en el Senado para que el Ejército siga patrullando las calles en toda la República Mexicana, ¿qué opinión le merece a Rafael Reyes? Bueno, yo creo que todo lo que conciera al asunto de seguridad es bienvenida, es bienvenida, hay que entrarle con todo, y a mí me parece que adicional a lo que la constitución marca que las tres entidades de gobierno, el Ejecutivo Federal, el Estatal, y por supuesto las presidencias municipales, estamos en la corresponsabilidad de otorgar seguridad, si a esto se incorporan otras corporaciones, bueno, pues bienvenido, la verdad es que la gente lo que quiere es que haya seguridad, y a mí me parece que en la medida en que tengamos a la Guardia Nacional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a la defensa a partir de la veinticuatroa zona militar, y adicionalmente la policía municipal, este, patrullando, digamos, todas las regiones, seguramente esto ayudará a inhibir en buena medida los delitos, que además es lo que tanto nos preocupa absolutamente a todos. Bien, y bueno, quisiera cerrar con este tema que ha anunciado también la administración que encabeza Rafael Reyes Reyes, ya arrancó oficialmente esta campaña para pagar de manera anticipada el servicio de agua potable, agua potable, que se ha denominado once por doce dos mil veintitrés. Once por doce, efectivamente, la la echamos a caminar a partir de una aprobación en la junta de gobierno del agua potable, en donde nosotros hemos considerado la 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 importancia y la la relevancia que tiene en un momento tan complicado financieramente para los municipios, pues, entrarle al asunto de la recaudación, pero para esto también necesitamos generar incentivos que ayuden a apoyar a la sociedad, a las familias, al bolsillo, a la tan lastimada economía familiar que estamos enfrentando, por tanto, lo que hemos venido haciendo y estamos tratando de de generar es las condiciones de recaudarse, pero también de poder apoyar a la economía. ¿De qué manera? Primero, pagar once meses y tener servicio doce meses de agua potable. Adicionalmente, bueno, pues, que no tenga que cargar con el costo de la UMA, no obstante que nosotros no subiremos los costos del suministro de agua potable. Sabes que el asunto de la UMA no está al alcance de las manos de las presidencias municipales, sino esto se da en función de la inflación, por tanto, creo que ahí tendrían un ahorro. Y por si no fuera poco, también un setenta por ciento en recargos, en gastos moratorios, etcétera, para para la gente que no ha pagado y que hoy tendrían la gran oportunidad de ponerse al corriente. Esto es lo que estamos trabajando todos los días. Recaudación, sí, pero apoyo a la economía familiar también. Bien, pues, es una estupenda oportunidad para nuestros amigos que nos escuchan en el municipio de Jutepec de ponerse al corriente y de ahorrar un pago, un mes de pago en el servicio de suministro de agua potable. Alcalde, un mensaje final para los radioescuchas en el municipio de Jutepec. Pues decirle a la sociedad que estamos trabajando de tiempo completo, que estamos dedicados a tratar de sacar adelante el ejercicio de gobierno por complejo y difícil que es, más ahora, no hay un momento y un momento más complejo para para sacar un ejercicio de gobierno municipal que este. Me toca gobernar en un momento complicado, pero también con mucha emoción social para salir adelante, que hay un presidente municipal que está de manera permanente trabajando de lunes a domingo. Estoy procurando generar las condiciones para seguir yendo a las colonias y estar en comunicación permanente con la sociedad. A mi querida Lili. Les mando un abrazo y te agradezco infinitamente todo el apoyo. Los agradecidos nosotros por contar con esta conversación de Viva Voz con Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jutepec. Un abrazo también para usted. Otro abrazo, Lili. Me da gusto saludarte a ti, a toda la gente en el estudio. Buena tarde. despedimos así esta conversación con Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jutepec. Así es que, pues, aprovechar esta campaña de descuentos y bueno, vamos a estar muy pendiente del tema de seguridad porque el alcalde es de la mayor importancia para todos los municipios y todos los estados que conforman la República Mexicana.